Pertidos hay en vos Buscando rescatar una ilusión Oigo tu voz Bajo la lluvia madrugada en Buenos Aires Pertidos hay en mí Que suenan que quieren resistir Canción de amor Junto al vecino arraso todo Buenos Aires Yo no sé caer Hoy quiero encender Y el guión aquel que escribiste ayer Ya no pienses más que el amor se fue Busca el sol, busca el mar de tu ser Latidos Sonidos para calmar el dolor Y quiero borrar Esa mirada que es tan cruel y me lastima Yo no sé caer Hoy quiero encender Y el guión aquel que escribiste ayer Ya no pienses más que el amor se fue Busca el sol, busca el mar de tu ser Yo no sé caer Hoy quiero encender Hoy quiero encender El guión aquel que escribiste ayer Ya no pienses más que el amor se fue Busca el sol, busca el mar de tu ser Busca el sol, busca el mar de tu ser Gracias.